hola cómo están espero que se encuentren súper súper bien bienvenidos nuevamente al canal para los que me conocen ya saben que yo me llamo carolina y por eso el nombre de mi canal que es carito yañez esta vez les traigo lo que me pidieron que fue la colección de mi placa de mi placa de mis placas es una serie de vídeos que voy a hacer porque si hago uno solo no vamos a alcanzar a verlas o quizás las vamos a ver en dos años más y no quiero que llegue el año nuevo y yo todavía esté grabando aquí así que si les interesa saber conocer mi colección de placas los invito a seguir mirando voy a empezar con la colección de plaquitas redondas porque mi primera placa que obtuve de plaquita de estampación es redonda es de este tipo de las que eran como imitación de las de conas que fueron las primeras placas de estampación a ver si las pueden ver ahí más cerca esta es mi primera placa esa rosa nunca la pude levantar porque está mal grabada estas placas no eran la mejor calidad ahora hay imitaciones chinas que son excelentes tan buenas como las originales o mejores a veces pero está no en ese tiempo todavía no lograba copiar también estos set venían con esos estampadores rosaditos duritos y su raspador también rosado entonces me volví adicta y compraba y compraba porque se las vendían en chile y las vendían en ferias e incluso en la calle me compré muchísimas luego las regalé porque la verdad es que no las usaba porque me comencé a comprar placas de marca placas de uña completa etcétera aquí les voy a ir mostrando porque no quiero alargar más el vídeo vamos a empezar con con este estuche este es de bundle monster bundle monster que antes se llamaba así ahora se llama maniology ven ahí dice bmc me lo regalaron yo no lo compré y trae para seis placas este no trae para atrás y adelante pero yo igual las puse dobles porque tenía muchas placas y no me alcanzaba con el estuche a ver ahí si se puede ver bien espero que puedan apreciar las imágenes son muy chiquititas estas placas son un set de puin que está prácticamente completo si no hay algunas porque no me gustaba y la regalé o la vendí y acá tenemos la continuación por eso les digo yo puse atrás y adelante pero no es que tenga para poner atrás y adelante espero que puedan ver bien porque está medio complicado ver las imágenes aquí tengo 12 este está un poquito de sucia a ver ahí ahí creo que ahí se ve mejor está la más grande que puede estar la cámara esa que está media cochinita no sé si la podrán dar más eso es lo más que se puede agrandar tenemos esa esa está media sucia pero no importa ustedes mejor con ahora y al otro lado siguen más están en orden de numeración pero brilla el sol este color natural por si acaso la luz artificial brillándola encima esta placa no es de puin la puse entre medio debe ser que me faltaba esa porque la regalé no me gustaba o la vendí entonces aproveche de llenar el espacio con una que que no es de puin hay ahí no se ve ahí sí le hago un poquito de sombra con el mismo estuche ahí pueden ver espero que sí y no bueno se hace lo que se puede acá tenemos la otra están todas en orden esa me gusta mucho de buitos y mariposas no es de mariposas la de buitos está no no está aquí bueno hay una de buitos pero esta de mariposas me gusta acá está la de buitos la de buitos acá tenemos es que yo veo lloven ustedes esta de estrellas ah y esta que tiene corazones imágenes así como abstractas música esta que tiene también abstracto para mí y esta es la colección que es bufet las colecciones bufet significa que están todas impresas y no tienen limitación como estas que son rectangulares que caben para la uña completa pero tienen un límite estas no tienen una limitación y uno puede estampar cualquier parte de la placa y ya ahí empecé a cambiar de numeración porque aquí llegué a la 94 y luego estoy en la 51 no sé por qué razón pero en fin la 94 y ahora me paso a la 51 y así voy avanzando los números de las buffets acá están acá están tienen distintas imágenes bien bonitas algunas otras no tanto estas como estrellas rosas no se ven me encantan estas también que son como vueltitas así arabescos geométricos dos circulitos esa es como más musical esta corazón de corazones hacían art también estas son viejitas ah como les dije mi colección es grandecita aquí está esa mujer el pajarito con corazones flores texturas de ropa o de tela más bien y aquí también tenemos como arabescos y eso flores esas rosas las usé bastante acá ya tengo algunas placas que están con su plastiquito azul porque no después comencé a a dejarlas con el plástico hasta que las usara porque podía ser que las necesitara vender o regalar y o simplemente no las quería sacar el plástico para que y aquí esta no es como figuritas abstractas estas son flores y como ancajes estas también son figuras bastante abstractas tenemos llamas de fuego como más geométrico y muchas flores que me encantan las rosas y aquí tenemos frutillas o fresas como las conozcan rositas figuras raritas abstractas estas son como personas pero también me es rarita me es abstracta también aquí tenemos flores esta es como de fiestas porque hay tiene esa cosa de la suerte como se llama eso del caballo bueno y ahí tiene como pelotitas de navidad o algo así como de navidad y tiene ahí esa fuente que tira monedas de los dos irlandeses acá tenemos ese caballito que es una belleza pero es demasiado gigante no se ve ahí está espero que lo puedan ver ese y acá tengo flores y acá tengo acá tengo como conchitas como diseño de sirena estas son puras mujeres sexys así como de distintas formas es bien simpática esa placa esta es de pescados o peces esa es como flores así con redondelas y esta es también de flores y esta es de cumpleaños no se si la alcanzan a ver con tortas y no se adornitos de cumpleaños esta es de barco y conchas frutas flores y aquí ya empiezo a tener de bundle monster estas son de bundle monster como pueden ver estas son como también de festividades pero no no de acá esta es navideña esta es de pascua con conejito y todo esta es de baby shower no sigue siendo pascua esta es como de otoño con choclos y calabazas creo que estoy viendo de cabeza y esta también es como con pellotas y calabazas esta también es como de de las fiestas de Estados Unidos de acción de gracias y eso y esta este es año nuevo vida nueva jeje y esta este como año nuevo pero chino es súper pesa esta este estuche por eso que se me tiende a caer esta también es festividad pero del día del amor de los enamorados también enamorados enamorados eso es lo que más en facilidad esto es como de pasteles y cumpleaños esta también es de cumpleaños y esta es la de baby shower que es como de guaguita de bebé en chile le decimos guaguita a los bebé este es de como matrimonio licenciatura graduación esta es de jirafa étnica ya se acabaron las festividades estas no sé de que es lo que es como cintitas de el cáncer y esas cosas y esta también es de navidad también es festivada con un reno y acá ya empiezo a tener aquí está el espacio de la que saque aquí que era mi primera placa la voy a dejar ahí y aquí ya empiezo a tener otras marcas esta no sé que marca es GALS y ya estas son no son de marca son chinitas que he ido comprando y acá volvemos a tener bundle monster una colección completa que se llama secret garden y son como todas de flores y animalitos como de jardín luego ya crearon todas las copias de estas ahí está ustedes van a reconocer estas imágenes en otras placas porque esta fue la original cara y todo pero la fueron copiando las marquitas las chinitas y estas no son de la secret garden son de las chinitas que se copian entre sí y acá sigue la secret garden de bundle monster y son como todas como les dije de flores mariposas animalitos los más de GG y de otras marcas esa es de bon pretty la única creo en esta en este estuchote y acá tenemos más de secret garden y acá tenemos GG E JQ aquí están bien variadas tienen varios tipos de esta de tazita me gusta mucho tanto que no la he usado nunca pero sí me gusta y esta como para las campañas de distintas cosas esta como tipos de letras y numeraciones extrañas y esta de flores y honguitos y cosas bien este es uno de los estuches este es mi otro estuche que es de bon pretty este lo vamos a poner allá que me va a molestar y tengo las hexagonales que son guau que dice pero la verdad es que eh no son son chinitas y tienen como varios diseños bien bonitos sencillos ah para este lado no las puse así estas si están abiertas digamos que no tienen el plástico protector ven aquí también no recomiendo ponerlas dobles en este sí porque este es bastante buena calidad pero yo usé uno de bon pretty y lo usé doble me quedó tremendo de gordo y luego explotó se rompió entonces desde ahí en adelante empecé a usarlas como corresponde si es para una placa una placa y acá tenemos textura de ropa de tela y esta es una una tipo buffet de flores mandalas que arabesco esta es como de cajes me encanta este es de Winnie the Pooh matemáticas química Calvin Clay marcas ya no las he usado no las he usado nunca y acá tengo con conejitos que es como de facebook y estas que son las de corazones que me encanta estas placas salieron muy buenas no las uso mucho es que desde que colaboro ya no uso mis placas antiguas prácticamente esta es de mariposa me encanta esta placa es preciosa estas también al final todas estas de corazón me encantan mucho y tenemos me pasé estas de distintos son jeje estas con gato con estas de la mujer la quería tanto tener esta y ahora que la y la tengo hace tanto tiempo y todavía no le saco el plástico porque no la he usado imagínense uno quiere tanto tener una cosa y después la tiene ni la usa esta es como egipcia flores esta es marina y esta es también marina étnica étnica rara y floral estas son las jq este es de esmaltes pero este es de bundle monster no se que hace aquí pero digo aquí son de las primeras de bundle monster que la medida de la uña completa era como muy pequeña luego se dieron cuenta que las uñas eran más grandes esta jeje jeje también es de jeje y esta es de como comida flores y texturas de telas y estas son todas flores de texturas de telas que me encantan y no las he usado esta si la usé creo porque es aquí solo el plástico y aquí tengo más de texturas con una flor al medio me encantan me encantan me encantan esta tiene un corazón y más texturas y colores al medio son bellísimas esta si la he usado esta tiene unicornios de bundle monster esta es de bundle monster también y esta es jeje creo no la alcanzo a ver y estas son unas rectangulares que son f que son bastante sencillas y me costaron super super baratas y hasta ahí llegó todo lo que es mis placas redondas y rectangulares de las más antiguitas porque tengo más redondas y tengo cuadradas ahora que están saliendo las cuadradas no las rectangulares grandes sino que las cuadradas tengo que hacerles la serie como les dije tenemos para rato bien estas son si les gustó el video los invito a que me den like a que se suscriban si no están suscritos y activar la campanita de las notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo video espero que este video no haya salido muy largo que no les aburra y que hayan podido ver bien las plaquitas y eso es todo por este video nos vemos en el siguiente adiós